Hola, mi nombre es Carlos Fernández, tengo 17 años y soy estudiante, y mi alumno como joven es todos los días saber y conocer más. Si tú, joven, tienes mi mismo anhelo, acompáñame en este recorrido por La Habana para saber más sobre la presencia europea en Cuba. Nos encontramos en El Vedad, específicamente en el Parque 81, donde se encuentra el monumento a memoria a los irlandeses que dieron sus vidas por la libertad de su padre. El monumento es en referencia a Bobby Sands y sus nueve compañeros del IRA que murieron en huelga de hambre en 1981, en protesta por las extremas condiciones carcelarias impuestas por el gobierno de Margaret Thatcher. Nos encontramos en la nave Osreli, una de las calles más antiguas de la ciudad de La Habana, y está muy vinculada a Europa. Si quieres saber más sobre su historia, acompáñame. El personaje que dio nombre a la calle fue don Alejandro Osreli, que vino a La Habana en 1763 como inspector general de las tropas que acompañaban al nuevo gobernador de Cuba. Osreli hizo su entrada a la ciudad por esta calle al mismo tiempo que salía de La Habana el conde de Albert Mayne, que comandaba el ejército inglés de ocupación. Esta calle, a mediados del siglo XIX, era ya una calle perfectamente empedrada y nivelada, con aceras en toda su extensión. Los edificios circundantes eran de dos y tres pisos, espaciosos, correctos y elegantes, con las plantas bajas ocupadas por los establecimientos más importantes de La Habana. El Museo Napoleónico es un establecimiento que presenta una variada colección de objetos que pertenecieron al emperador francés Napoleón Bonaparte, o que tuvieron que ver con él mismo. La tesora más de 7400 piezas pertenecientes a él o relacionadas con su contexto histórico, que incluyen pinturas, grabados, esculturas, muebles de estilo, trajes, equipo militar y armamento, artes decorativas, objetos históricos y una extraordinaria colección de libros raros y valiosos en idioma francés, inglés y español. Este es el Morro Caballo. Este es el Morro Caballo, donde ocurrió en 1762 uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVIII, la toma de La Habana por los ingleses. Julio Antonio Meya, nacido en La Habana, hijo de madre británica con ascendencia irlandesa y padre dominicano. Meya es reconocido como el más auténtico líder estudiantil que hasta ahora ha producido Cuba. Su inolvidable frase, muero por la revolución, llevaba en sí misma toda la fe y el ímpetu de su acción luchadora. S. 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 ¡Gracias!